El corazón, la coma libertador es su dolor Tienes que caer al mar el corazón Tienes que caerlo todo por el campeón Ya va, ya ve Los ojos con la madre, se va de hoy por la fe Ya va, ya ve Los ojos con la madre, se va de hoy por la fe Diga la alegría, alegría mi corazón La coma libertador es su dolor Tienes que caer al mar el corazón Tienes que caerlo todo por el campeón Ya va, ya ve Los ojos con la madre, se va de hoy por la fe Ya va, ya ve Los ojos con la madre, se va de hoy por la fe Diga la alegría, alegría mi corazón La coma libertador es su dolor Tienes que caer al mar el corazón Tienes que caerlo todo por el campeón Ya va, ya va, ya ve Los ojos con la madre, se va de hoy por la fe Diga la alegría, alegría mi corazón La coma libertador es su dolor Tienes que caer al mar el corazón Tienes que caer al mar el corazón Tienes que caerlo todo por el campeón Tienes que caer al mar el corazón Ya va, ya ve Los ojos con la madre, se va de hoy por la fe Diga la alegría, alegría mi corazón Tienes que caer al mar el corazón Quieren que dejarle el alma y el corazón Quieren que dejarlo todo por el campeón La van a ver, los ojos como las madres se van a leer otra vez La van a ver, los ojos como las madres se van a leer otra vez Y dar alegría, alegría a mi corazón La Copa Libertadores es un honor Quieren que dejarle el alma y el corazón Quieren que dejarlo todo por el campeón La van a ver, los ojos como las madres se van a leer otra vez La van a ver, los ojos como las madres se van a leer otra vez Y dar alegría, alegría a mi corazón La Copa Libertadores es un honor Quieren que dejarle el alma y el corazón Quieren que dejarlo todo por el campeón La van a ver, los ojos como las madres se van a leer otra vez Y dar alegría, alegría a mi corazón La Copa Libertadores es un honor Quieren que dejarle el corazón Quieren que dejarle el alma y el corazón Quieren que dejarlo todo por el campeón La van a ver, los ojos como las madres se van a leer otra vez ¡Gracias! La van a ver, los ojos como las madres se van a leer otra vez Y dar alegría, los ojos como las madres se van a leer otra vez Nos llevamos la sangre y me digas el baño Chucho conche cubare ¡Gracias! ¡Chucho, goce, tu mare! ¡Chucho, goce, tu mare!